un aplauso al señor y de esta hora vamos a la palabra del señor y vamos a ir hermanos a Juan capítulo 8 versículo 36 San Juan capítulo 8 versículo 36 dice la palabra del señor como está escrita ya lo tiene San Juan capítulo 8 versículo 36 dice así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres puede sentarse es lo que usted toma asiento le damos la bienvenida a los que están en el través de canal 33 la cadena de la fe que allí de Cusurután y San Miguel también le damos la bienvenida a toda la zona occidental de El Salvador canal 7 gracias por los que están saludando a los hermanos allá y también le damos la bienvenida a toda esa gente de Chacantianguis allá en Veracruz por Radio Júbilo le damos un aplauso a todos los estudiantes oyentes de la televisión y de la radio que están oyentes de toda nuestra programación vamos a la palabra entonces el tema es de acuerdo al versículo verdaderamente libres verdaderamente libres le hago una pregunta a usted usted es verdaderamente libre are you sure? dijo el americano en el 4 de julio somos verdaderamente libres o nos ha pasado la del mundo porque cada país tiene su independencia correcto? que se independizaron hermanos de sus descubridores verdad? de los países que los descubrieron o los posesionaron verdad? y se han independizado pero siguen siendo cautivos siguen siendo cautivos cautivos a que? al pecado a las tradiciones a hermanos a la política verdad? la gente llega a adorar a los hombres en vez de adorar a Dios siguen siendo cautivos por eso yo le pregunto a usted seremos verdaderamente libres? la gente en verdad ahora en este en este día pues está celebrando la independencia de libertad en esta nación pero me pregunto yo serán verdaderamente libres? habrá paz en su corazón? habrá paz en su vida? estarán con la familia contentos disfrutando? o que irá a pasar después que termine la noche? que estarán haciendo? estarán tomando? se estarán emborrachando? estarán fumando? estarán usando droga? siguen siendo cautivos solo es de palabras que son libres ahora pero dentro de la iglesia hay mucha gente que ha tenido la libertad pero sigue siendo cautiva sigue siendo cautiva no disfruta la libertad no disfruta la libertad no disfruta la libertad que Cristo nos ha dado seguimos pensando como pensábamos antes seguimos actuando como estábamos antes hermanos llenos de tristeza llenos de amargura llenos de dolor llenos hermanos de pensamientos humanos malos en nuestra vida seguimos siendo cautivos pero el Señor Jesucristo dice así que si elijo los libertades seréis verdaderamente libres la palabra clave ahí es verdaderamente libres ya el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario hermano no fue para ser los medios libres fue para ser los verdaderamente libres pregunto ¿habrá gente verdaderamente libres acá? ¿habrá gente verdaderamente libres acá? libres de todo el pasado de nuestra vida ahora somos una nueva criatura el Cristo Jesús ¿cuál es la primera libertad que el Señor nos dio? libertad del pecado libertad del pecado ahora el pecado ya no gobierna en nosotros hermano aquel apóstol Pablo dijo que lo que él quería lo que él no quería hacer hacía pero ¿sabe qué? pero hay una ley mayor que es la libertad en Cristo el pecado te puede tentar el pecado te puede llegar pero usted tiene que tener dominio sobre el pecado porque el pecado ya no lo domina vosotros ¿por qué? porque Cristo vive en nosotros por eso yo no le creo al cristiano que dice es que pequé yo dice pequé y no no sé cómo caí si sabemos cómo caemos hermano si sabemos cómo caemos porque conocemos el pecado pero ¿sabe qué? cuando confiamos en nuestro Señor de Jesucristo Él nos saca y nos guarda de todo pecado aparte de eso el pecado nadie te lo puede quitar solamente Cristo te lo puede quitar solamente Cristo te lo puede quitar para el pecado no hay vacuna para el pecado no hay vacuna solamente la sangre de Cristo te puede liberar o te puede libertar del pecado alguien diga gloria a Dios hermano esta noche libres del pecado ¿qué dice Romano capítulo 1 versículo 1 y 2 Romano capítulo 1 versículo 1 y 2 dice la palabra del Señor ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús hermanos pregunto en esta hora ¿cuántas personas irán a amanecer en la cárcel el día de mañana? Dios tenga misericordia de ellos ¿cuántas personas irán a amanecer en la cárcel el día de mañana? ¿por qué van a amanecer en la cárcel? porque estaban celebrando la libertad gracias a Dios que usted esté en la casa del Señor ¿verdad? y espero que no debanada y lo lleguen a la tarde pero del pecado dicen ahora pues ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús pero ¿qué dice la Biblia? los que son verdaderamente libres ¿qué dice? sigue diciendo el versículo ¿o no le dije el versículo hermano? Romanos 8 1 ¿verdad? ¿are you reading the Bible? ¿está leyendo la Biblia? ¿trajeron la Biblia hermanos? ¿o comieron mucha carne asada durante el día? bueno pues entonces continúe leyendo el versículo usted ¿qué dice? los que no andan conforme a la carne sino conforme a la carne ok ahí es donde está el detalle que son libres o somos libres los que andamos conforme ¿qué? al escritu no conforme a la carne y el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos le está escribiendo a una iglesia no le está escribiendo a la gente del mundo le está escribiendo a la iglesia a los que han sido libres por Cristo pero una vez usted sea libre usted tiene que caminar en el Espíritu para mantener para mantener la libertad porque cuando usted vuelve a hacer lo de la carne vuelve a continuar captivo al pecado o sea el pecado uno es libre del pecado pero cuando se mantiene hermanos caminando en el Espíritu siguiente versículo versículo 2 vamos a leer las palabras y ayer dijeron que iban contentos felices iban libres ayer pero porque ahora los veo como que están a ¿qué dice la Biblia? porque la ley del Espíritu se vive en Cristo y de la muerte y de la muerte alguien me lee la nueva traducción viviente ahí en ese versículo rápidamente oígame oígame la ley la ley la ley dice el versículo 2 versículo 2 mientras alguien me luca porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? del pecado que me conduce ¿a qué? a la muerte el pecado es el que nos conduce a la muerte pero Cristo nos libró del pecado ¿para qué? para que no muriéramos sino que tuviéramos vida juntamente con Él ¿alguien lo encontró? ¿leámoslo? ¿cuánto? por lo tanto ya no hay condenación para los que entretenecen a Cristo ¿cuántos pertenecen a Cristo están desde acá? bueno ¿ustedes libres entonces? porque ustedes pertenecen a Él el poder del Espíritu que la vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte ahí está el pecado te lleva a la muerte o sea en otras palabras no es el hecho que vengas a la iglesia no es el hecho que vengas a la iglesia tú puedes ir a cualquier iglesia y te puedas sentir bien en una iglesia pero no es el hecho que vengas a la iglesia que te liberta sino que el que te liberta es Cristo y que camines en el Espíritu porque si no puedes estar sentado en una iglesia aún puedes aún puedes hacer algo dentro de la iglesia trabajar dentro de la iglesia pero si no has sido libre verdaderamente vas a morir en el pecado espero que me hayan entendido esta noche el primer punto vamos al segundo punto libres de tradiciones humanas eso es lo que Cristo hizo eso es lo que Cristo hizo nos libró ¿de qué? del pecado y nos puso a caminar ¿de qué? en el Espíritu para alejarnos del pecado que conduce a la muerte ahora nos libró de tradiciones humanas tradiciones humanas ya ahora nosotros no seguimos las tradiciones humanas ahora nosotros seguimos a Cristo Jesús ¿por qué? dicen hermanos Marcos capítulo 7 versículo 13 San Marcos capítulo 7 versículo 13 dice oígame lo que hace una tradición hermano oígame lo que hace una tradición oígame lo que hace una tradición mire lo que hace una tradición invalidando la palabra de Dios con vuestras vuestras tradiciones que habéis transmitido muchas cosas hacéis semejantes a estas por eso que nosotros estamos restaurando la visión de la iglesia porque nuestra visión está plasmada en esta bendita palabra pero muchas veces con el caminar del tiempo vamos metiendo tradiciones a la casa de Dios o a la iglesia y por las tradiciones humanas nos vamos alejando de lo que es la verdadera palabra del Señor ya no manda o ya no dirige la palabra nuestros cultos sino que lo que lo dirige son las tradiciones humanas y que invalidamos invalidamos la palabra de Dios mire que terrible el poder que tienen las tradiciones pero Cristo no trajo una tradición a la iglesia Cristo trajo el perdón de los pecados y trajo vida a la iglesia trajo vida por medio de la palabra pero le trajo vida hermanos a través de su santo espíritu nosotros no seguimos una tradición el mundo sigue de las tradiciones hay lugares hermanos donde la gente solo va a las congregaciones solo va para la semana santa como dicen se acerca al templo solo para navidad para la semana santa para el día del santo para el día de esto para el día del otro pero un cristiano no se acerca por tradición a la iglesia un cristiano se acerca porque sabe que viene a oír la palabra de Dios y porque sabe que va a vivir la palabra de Dios hoy vamos a tomar la santa cena pero la santa cena no la tomamos por una tradición hermanos si usted la toma por una tradición mejor no la tome la santa cena es algo vivo la santa cena es un hermanos un estatuto que esté en la palabra del señor aleluya eso es la santa cena la santa cena tiene poder tiene sanidad tiene milagros pero si yo paso solamente a tomarme el pedacito de galleta a tomarme el vasito de jugo hermanos normalmente como lo hacemos por tradición no va a tener ningún efecto en nosotros lo hacemos porque el señor lo ordenó lo hacemos porque recortamos la muerte hermanos y resurrección de nuestro señor resucristo no es una tradición sino que es algo vivo la presencia de Dios viene como estaba alguien que dice que él estudió en un colegio católico y lo obligaban a que tenía que confesarle confesar sus pecados porque si no no le daban no sé si el pedacito de pan y el el pedacito de jugo pero ¿qué tenía que hacer el ángel confesar sus pecados ir donde había alguien en un lugar y él le decía pero dice que él era joven niño y él se consideraba que no tenía pecados y sabe que dice que él se inventaba los pecados se inventaba el pecado para que lo dejara tomar esa es tradición hermano esa es tradición dice que ya estaba la persona en el cuartito y yo le hago por ahí como que ahí los confieso y dice que le preguntaba que estaba que hay otro cuartito le preguntaba que estaba en el cuartito y le decía que había hecho y dice que le decía me porté mal con mi mamá y ese pecado lo confesaba todas las veces que le iba a hacer pero se le había hecho le dice alguna tradición no esto no es tradición la santa cena no es una tradición de hombre no la santa cena es un acto divino donde venimos delante de la presencia de Dios si confiesa sus pecados pero no a un hombre confiésele a Cristo y no invente un pecado y oculte el otro porque usted puede inventar un pecado decirle al señor señor perdóname este pero del otro no no usted pide perdón o pidamos perdón por todos los pecados pero no lo hagamos como una forma de tradición ¿cuántos piden perdón a Dios acá? ¿cada cuánto? ¿por el mismo pecado? ok sí porque si lo está haciendo por el mismo pecado no lo pida perdón porque quiere decir que usted lo sigue haciendo y así no te vale si se pide perdón por un pecado es porque usted eso significa el perdón ya no lo voy a volver a hacer pero si hoy le pido perdón a Dios por el mismo pecado mañana le vuelvo a pedir porque señor volví a hacer lo mismo no eso ya ya estás cautivo del pecado y no hay libertad en ti entonces la palabra del señor dice invalida esto la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas veces y muchas cosas que hacéis semejantes a esto hermanos hay lugares donde hay muchas tradiciones y saca la palabra del señor y son guiados por las tradiciones de los hombres que los hombres intentan para distraer a la gente de la palabra de Dios que dice Colosenses capítulo 2 versículo 8 Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice esta palabra oígame lo que dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileza según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo quiere que le diga algo muchas iglesias cerraron la hora muchas iglesias cerraron la hora ¿por qué pastor? porque hay una fiesta en el mundo hay una fiesta en este país pues hay una fiesta y hay que darles el día a las personas hay que darles que las personas disfruten no eso no es así eso no es así no 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 estamos previendo que usted vaya a disfrutar que se reúna con su familia que se coma una buena carne asada no estamos no estamos no estamos condenando eso no lo que estamos diciendo es que no podemos vivir de una tradición por ejemplo una tradición es verdad la gente de mi país a veces yo los molesto porque hay quienes que dicen no cristiano estoy hablando de los cristianos tienen una tradición allá en mi país ¿cuál es la tradición en mi país de las personas? que el primero de enero se van para las playas esa es la tradición se van para las playas no es tradición humana pero entonces ellos me dicen no dicen cristiano no nosotros no celebramos la navidad bueno está bien pero ¿saben qué hacen? el primero de enero todo para la playa entonces no te quedamos ¿y qué están haciendo las playas? celebrando celebrando ¿celebrando qué? una tradición porque a las playas usted puede ir otro día a las playas usted puede ir otro día pero ya es una tradición que se está llevando a cabo entonces la Biblia nos dice a nosotros que no debemos de dejarnos mirar y la palabra mirar es que nadie os engañe ¿por qué? con filosofías déjame leer la nueva traducción que tiene no permitan que nadie los atrape hey hermano hoy no usted se encadenaba ¿verdad? nadie los pudo atrapar a mí me cerraron las calles y en el estado nosotros vivimos y me dieron unos flyers donde van a haber competencia a ver quién come más sandía y con este calor hay que participar ¿y quién va a ver esto y quién va a ver lo otro? ¿nos quieren qué? atrapar pero nos desatrapamos dice que no no permita que nadie los atrape con filosofías suecas disparates elocuentes oígame disparates elocuentes hermano hay gente que tiene un carisma hay gente que tiene un carisma y tiene el poder de convencimiento y no es necesario el Espíritu Santo no es necesario el Espíritu Santo en esa gente nosotros mire por la misericordia y por la gracia del Espíritu Santo lo que no tenemos es el carisma nato la que nace esa persona con ese carisma nosotros nos luchamos y el Espíritu Santo hace un trabajo para atraer la gente a él pero la persona que tiene un carisma hermanos es peligrosa engaña a la gente engaña a la gente y la gente cae como dicen por allá allá en una tierra por muy conocida caen redonditos un presidente digamos un presidente hay presidentes que tienen un carisma hermano que se atrapan a la gente que todo el mundo quiere que sea el presidente de ellos pueden colocar un presidente que los hondureños no quieren traer para que sea el presidente de ellos tienen un carisma tremendo pero eso es peligrosa porque te engañan tenemos un ex ex malgatario de aquí de Cuba que bueno ya hace tiempo que murió pero cuánto tiempo gobernó ese hombre y usted me puede decir cómo gobernó ese hombre con un carisma que tuvo así engañó a la gente y la gente lo siguió porque eso tenemos a Hitler ese hombre que hizo tanto impacto en el mundo cómo es que la gente lo siguió por el carisma que tenía que hablara hermanos cuántos hermanos dice que le aplaudieron a Fidel Castro cuántos cuántas horas tres horas de aplausos tenía Fidel Castro en el Espíritu Santo le estaban aplaudiendo no porque le aplaudieron tres horas sin parar porque tenía un carisma pero cómo termina engañando a la gente por eso nosotros tenemos que saber a quién seguimos si honramos a los ministros honramos a los líderes pero a quién seguimos seguimos al que está sentado en su crono sin sacarle sin ser bien Jesús es el hombre y no estamos hablando mensajes elocuentes no presentamos mensajes elocuentes sino que estamos presentando la palabra del Señor ¿por qué usted joven que está sentado acá usted fue batizado fue batizado recibió el poder del Espíritu Santo sea en esta iglesia o en otra iglesia pero por qué ahora ya no cree en la palabra de Dios porque ahora ya no cree en la palabra de Dios porque alguien elocuente te dio una filosofía hueca y te engañó y hoy te opones a que otros crean en la palabra de Dios y aconsejas y deja de dar aconsejando a los jóvenes de aquí de la iglesia que no crean en Dios si tú no crees machete está en tu baña ¿qué es eso? 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 deja que otros disfruten la presencia de Dios pero no le andas metiendo a otros que no crean en Dios ¿me entienden lo que usted está diciendo? si a ti te dañaron con una filosofía hueca deja que otros sigan los caminos verdaderos de Dios porque la Biblia lo dice dice la palabra del Señor no permitas que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen ¿de dónde? del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo en el mundo se mueve un poder espiritual maligno que está engañando a la gente y está engañando a los cristianos a salirse de los caminos de Dios a abandonar las congregaciones a abandonar los caminos de Dios joven el joven hermanos niños usted ve a estos niños usted ve a estos niños que pasan acá jugando y de verdad ellos reciben el poder de Dios pero yo no espero ver de 17 años yo quiero ver los de 17 años y van a hacer lo mismo diga usted primero Dios que sea lo mismo primero Dios que sea lo mismo porque yo he visto un sinnúmero de niños que ha pasado por acá y han recibido el poder de Dios antes los tengo grabados en el video ay si se los pasara ahora que ya tienen 18 años pero donde están ahora se dejaron atrapar por las filosofías suecas conozco un montón de cristianos ex cristianos que estuvieron en iglesias y ahora ya no se conocen hermanos bien arminados y uno dice que pasó con esta persona y uno le pregunta que pasó con usted que iba a la iglesia y dice no ya no voy ¿por qué? porque entiendo que no hay Dios porque entiendo que entendí que no hay Dios pero si usted predicó a Dios pero si usted habló de Dios si pero ahora entendí que no hay Dios que tiene una mente humana porque solo cuando digo humanista diría mejor porque todos tenemos una mente humana ¿verdad? ¿verdad que todos tenemos una mente humana? ¿cree usted que tenemos una mente humana? no ¿qué tenemos hermano? la mente de Cristo todo cristiano tiene la mente de Cristo léalo en la Biblia desde el momento que nos convertimos pasamos a tener la mente de Cristo ¿qué pasó aquí? ¿qué nos está hablando? la mente de Cristo por eso dice que no que no nos dejemos atrapar por el pensamiento humano ¿de quién? de los poderes de espirituales de este mundo y no ¿de qué? sus pensamientos tienen que ser los pensamientos de Cristo esos tienen que ser tus pensamientos los pensamientos de Cristo cuando sientas que viene un hermano bueno te voy a decir cuando usted sea como sea sea adulto sea joven cuando usted empiece a dudar de Dios mírese usted mismo mírese usted mismo examine su cuerpo y se va a dar cuenta que fue alguien que lo diseñó si hermanos que cualquiera que se ponga a examinarse por supuesto con una mente clara y abierta entiende que hay un Dios que nos ha libertado y nos ha hecho libres hayla fuera del tema no estoy fuera del tema mire sus ojos mire sus ojos mire para que tiene pestañas para que cree usted que tiene pestañas todo lo que tiene es su cuerpo el Señor se lo puso y el Señor lo diseñó el Señor lo diseñó porque tiene cabello porque el Señor lo diseñó porque tenemos bigote ya lo que no tiene el Señor sí Señor el nos hizo diferentes como dice como dice dicho por ahí no habemos no habemos fuego dice verdad si no como que dice eso lo que ha dicho no hay gente fea en el mundo hermano solamente que habemos gente diferente ¿no? 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 hermano tú las uñas ¿para qué tenemos las uñas? para rascarse hermano ¿para qué tenemos este dedo gordo? ¿usted cree que alguien pensó como nos iba a hacer? alguien pensó usted que no cree en Dios cortes el dedo y mueve la falta que le hace cortes el dedo y mueve la falta que le hace el dedo gordo todos nuestros hermano eso es todo lo que tenemos que hacer examinarnos hermano solo la persona que no se examina hermano niega a Dios solo aquella persona que no se examina viene una filosofía hueca como dice y le mete que no existe Dios y dice no existe Dios y quien lo saca de ahí pero por lo demás usted sabe que hay Dios entonces somos libres déjenme ahondar en esta parte libres de maldiciones generacionales eso está tremendo libres de maldiciones generacionales dice la Biblia el que está en Cristo es nueva criatura todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas todas todo entonces Cristo nos libertó aún de las tradiciones perdón maldiciones generacionales que venimos arrastrando nosotros de nuestros antepasados venimos arrastrando maldiciones de nuestros antepasados y quien pagó por eso Cristo Jesús vamos a la Biblia para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo vamos a la palabra y aquí voy a voy a socorrer a varios en este momento miren lo que dice la Biblia primera de Pedro primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice la palabra del Señor sabiendo que fuisteis rescatados rescatados de que ajá ok la cual nuestra vana manera de vivir la recibimos de quien a nuestros padres por eso que el divorcio se viene multiplicando se viene multiplicando se viene multiplicando divorcio porque porque nuestros padres se divorciaron nuestros padres se divorciaron entonces traemos esa maldición cuando nosotros nos casamos esa maldición nos alcanza porque lo heredamos de que de nuestros padres y queremos romper nuestro matrimonio lo cancelamos en el nombre nosotros no 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 tenemos esa maldición porque cuando usted va hermanos a una clínica y le hacen un examen que es lo primero que le pregunta tiene alguien de tu familia azúcar en la sangre o diabetes perdón tiene alguien en tu familia diabetes ha muerto alguien de cáncer en tu familia a esto y por qué te preguntan por qué te preguntan cuando vas a un hospital si sus antepasados han tenido una enfermedad porque ellos aún ellos los médicamente saben que nosotros heredamos ciertas cosas de nuestros antepasados por qué los que están mal acompañados no se quieren casar por qué por qué no se quieren casar los que están mal acompañados ya tienen hijos de 40 años y no se quieren casar por qué no se quieren casar el minado por qué no se quieren casar por qué su papá no se casaron por qué su papá no me ha casado y hoy usted está en Cristo pero como su papá no se ha casado usted dice yo tampoco me caso y quiere vivir una vida de mal acompañado y usamos la palabra y mis papás tienen bien no lo viven bien delante de Dios están pecando pero nosotros venimos acarreando eso tiene un padre que le gustó tomar el hijo los ciegos salen tomadores y se viene arrastrando esa maldición se viene arrastrando se arrastrando arrastrando a veces hermanos se viene a veces no se repite en la primera generación a veces en la segunda generación por eso es importante creer que Jesucristo nos libró de esa maldición ahora nosotros no tenemos por qué pasar por esa traición hermanos por qué los jovencitos quieren andar de novio bien jovencitos por qué por el pecado y porque los papás así fueron también los papás se acompañaron de 17 años de 16 años y por eso hoy los jóvenes quieren hacer lo mismo o alguien de tu familia tercera o la primera o segunda generación lo hizo y hoy los papás no quieren hacer lo mismo y a veces contaminan a otra familia bueno so quiet hermano are you falling asleep se están durmiendo si están teniendo el mensaje o tengo que comenzar de nuevo bueno vamos a comenzar de nuevo porque vi que ustedes se perdieron el mensaje vamos oigan de ahí nos rescató el señor y nos hizo libres yo no puedo cargar con los antepasados de mi familia vamos vamos a otro mi hermano uno se da se lleva una sorpresa hermano se lleva una sorpresa tremenda dentro de la iglesia gente atada dentro de la iglesia si uno dice señor que está pasando no han sido libres del pecado ¿sabe que hay gente en la iglesia que es brujas? ¿sabe usted que hay gente dentro de la iglesia es brujas? no pastor no le creo no no lo quiero asustar pero hay gente que tuvo que sus papás fueron brujos fueron hechiceros que hacían brujería por supuesto no todos los hermanos no vayan a pensar que están o este no mire si andan por dos y pero como aquí mire si andan los ojos de nada de acá mire que andan en el cuello que tiene las puertas de la casa cuando usted lo visita tiene un manojo de ajo en las puertas anda herraduras en los carros anda una hoja de plémos en la cartera esas cosas insignificantes hermano insignificantes yo me recuerdo hermano que la otra vez presenté a un niño que era un majo y desde que lo vi hermano me dio lástima la criaturita el atún malo tenía una grande semillota así yo te dije que es sembrador para hacer rojas hermano con todo el rojo hermano ese es brujería en chicerilla si él le mete mire lo voy a llevar a la iglesia donde hay mucha gente y no quiero que me le hagan ojos le voy a poner estos rojos para que ay hermano para que los traiga a presentarlos digo yo si el señor quizás no eso te voy a decir así porque yo no sé solo el señor sabe yo digo será señor que estoy perdiendo el tiempo dedicándote a ti si no estoy perdiendo el tiempo porque yo rompo esa maldición aunque ellos lo siguen cargando con esas cosas al niño poniéndole cosas pero el señor a quien va a dar por eso es que lo recibimos nosotros porque hay iglesias que le dicen a la persona está casado no entonces nos lo presentamos yo no yo se me dice algo mire tengo un niño quiero que me lo presente tráiganlo les digo yo porque yo sé que la oración tiene poder y aquí se rompen esas maldiciones y cuando ese niño crezca y lo va a sellado y lo va a buscar lo va a perseguir hasta que lo rompe los padres siguen haciendo sus pechorías y están siguen hermanos hasta los llevan después que uno los presenta hermanos a mí me tocó que ponerle alto a la gente acá y uno se pelearon conmigo y uno me dijeron usted porque lo dice en el púlpito hermanos porque me estaba trayendo hijos de con las personas que empezaron en la iglesia me traían hijos acá los presentábamos y después lo llevaban a bautizar hasta que le piense ¿sabes qué? si usted va a presentar a su niño y después lo va a ir a bautizar entonces no va a ir a bautizar pero yo no lo voy a presentar porque era cristiano de acá pues era cristiano ¿cómo va a ser una persona que lo trae y se lo presente ¿sabe qué son esas? maldiciones generacionales que traen tradición porque como quieren tener compadre y comadre por eso lo vamos a hacer no 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 se puede hermanos echar una fuente no echar agua salada y agua dulce todos tenemos que ser recto delante pero esas maldiciones las traemos toda esa maldición la venimos arrastrando y la gente viene metiendo la brujería en la hechicería y le decía esto hermanos porque ese tipo de cubrir una persona hermanos que aparentemente cristiana hermanos le sacaron un montón de brujería le sacaron un montón de brujería dentro de su vida está marcada con brujería en su vida y siendo cristiana no si usted está padeciendo de ese mal si usted está creyendo de un brujo porque usted se siente enfermo o nada hermanos no tiene no tiene dinero no tiene amor no tiene paz y está diciendo voy a cambiar una limpia reprenda al diablo en todos sus demonios y entregue su vida a Cristo entregue su vida a Cristo entregue su vida a Cristo y llego a liberar toda la maldición en su vida gloria a Dios pues le voy a decir a usted si usted va por ejemplo aquí pasa y paga los votos y oramos por usted yo oro por usted pero si usted no cambia su vida Dios no le recibe ese pacto se lo digo claramente Dios no le recibe ese pacto no le recibe ¿por qué? porque no es pasar al frente cuando usted pasa al frente a que se oye por usted usted viene a dedicarle su vida a Dios no es una tradición hermano por favor entienda usted no es una tradición que pase al frente no no es una tradición no me lo convierta es el problema la gente convierte en tradición en las cosas no es una tradición cuando usted pasa al frente a orar usted está haciendo un compromiso con Dios no es un amuleto como el que anda en la cartera no es un amuleto como el que anda en el carro ahí anda una gatita que le hace acercar ni chinos son ustedes el hecho que tengamos pastores chinos y digan mi jao no quiere decir que ustedes sean chinos mi chihuacha como le dicen a ponerte hola hermano se puede convertir en una tradición usted usted explique a su hijo 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 o hija vas a hacer un compromiso con Dios tampoco lo venga a hablar lo que venga para el frente de nada sirve de nada sirve nosotros oramos y le echamos aceite pero Dios no hace nada ¿por qué? porque su corazón no está delante y en delante de Dios ¿si me estoy en el delante hermano? ahora pero el señor lo hace cuando nosotros nos dejamos por eso es que dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata hermano ¿qué es el mineral? ¿el mineral es oro ¿verdad? ¿el mineral oro? ¿o qué es el oro? mineral ¿verdad? ¿cuál es el mineral más valioso? ¿el oro? el oro en estos tiempos la plata y el oro ahora son las bicones oígame oígame el oro era lo más valioso y el apóstol lo compara ¿qué es qué? algo desechable comparado con la sangre de Cristo no fuimos comprados con oro y plata ¿qué es el oro y la plata? que entendamos ¿qué es el oro y la plata? algo perecedero algo perecedero ¿qué pasa? se acaba podemos ser hermanos los grandes personajes de este tiempo pero de repente pasamos de moda ¿cuántos presidentes ahora están enjuiciados? un presidente cuando es presidente hermanos anda pero guarda van las camiones alrededor de él tanques lo andan en la bestia pero después de que pasan los cuatro años o cinco años de presidente ¿dónde queda? ¿dónde queda? el mismo ciudadano ¿a dónde va? a parar a la cárcel por todo lo que robaron Dios nos guarde que nosotros teniendo los años aquí en la tierra cuando Cristo venga vayamos a parar al infierno no, no me cubro con la sangre de Cristo y lo cubro usted también lo cubro usted también porque él pagó y no nos compró con oro como oro o plata sino ¿con qué nos libertó Cristo? con su sangre más preciosa esa es la verdadera libertad que fuimos comprados con su sangre preciosa yo honro la independencia respeto la independencia porque esta independencia de cada país y de cada nación de cada nación ¿habrán hermanos de México acá? ¿habrán hermanos de México acá? ¿habrán hermanos de México acá? no tenga pena ok ¿qué significa el 5 de mayo? la batalla de Puebla la batalla de Puebla ¿a quién le vencimos ahí? ahí vamos a hablar de México ¿a quién le vencieron? a los franceses yo venzo a los franceses pero el parque venden los chivos oiga mi hermano ¿sabe qué? se derramó sangre ¿verdad? ¿por qué no celebran? se derramó sangre y tuvieron libertad por esto está bien está bien sí por eso le digo hay que respetar el 4 de julio que en Estados Unidos también se derramó sangre para ser independientes ¿de dónde nos independizamos? de Inglaterra está bien pero mucho más debemos de celebrar todos los días las 24 horas los 7 días de la semana nuestra libertad que yo le he mencionado nos libertó del pecado nos libertó de las tradiciones nos libertó de las maldicidones generacionales la doctora cuando va a pasar consulta ahí le pregunta ¿tiene un familiar de estos? ¿tiene alguien de un familiar de estos? no 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 porque nosotros ya no pertenecemos a nosotros hemos sido limpiados con la sangre de Cristo nosotros hemos sido limpiados con la sangre de Cristo yo me recuerdo que cuando yo me convertí al Señor mi papá fue un hombre de doble año él fue un hombre de doble año Dios tuvo un propósito con él él se casó bien joven ellos se casaron bien jóvenes con mi mamá ellos se casaron bien jovencitos y ellos le sirvieron a Dios en su juventud pero después él optó por entrar y salir a la iglesia por entrar y salir a la iglesia él perseveraba un año dentro de la iglesia y se salió un montón de tiempo yo era un niño yo no era cristiano y yo escuchaba cuando él se convertía yo escuchaba porque yo iba cuando iba a la campaña yo iba y como no era cristiano yo me quedaba él me quedaba con los con los con la chumba afuera del templo y yo veía de los amigos que decían hoy va a venir un predicador hoy los amigos decían y a veces hasta lo confundían con predicadores de renombre y decían va a venir un predicador de mi papá pero lamentablemente predicaba por la temporal nunca fue el pastor nunca fue el pastor no a él los pastores lo ponían a predicar porque el señor lo usaba poderosamente no sé si hay alguien aquí o del pastor y ahora está descarriado o hijo de un predicador y ahora está descarriado entonces pero lamentablemente un año pasaba su disciplina un par de meses le daban privilegio dentro de la iglesia un hombre el Espíritu Santo lo llenaba y tremendo pero de repente otra vez en el mundo tomando con mujeres haciendo cosas que no le agradaban a Dios bueno pero cuando yo me convierto yo me recuerdo el apartamento el lugar donde yo me arrodillé y le dije al señor cuando yo me convirtí y le dije al señor señor quiero hacer un pacto contigo y me vinieron de recuerdo todos esos comentarios que yo oía y lo que yo veía las dos cosas lo que lo veía cuando pasaba al frente y lo que lo veía cuando tomaba es más algunos de mis parientes me acusaron me dieron que yo iba a ser igual que él de tomador entonces a mí me pasaba eso por la mente pero cuando fui yo bien me recuerdo cuando me arrodillé y le dije al señor señor yo entiendo que tú tuviste un propósito con mi padre yo entiendo que tú tuviste un propósito con mi padre pero él no te cumplió y le hice esta promesa señor yo te quiero cumplir lo que a él le diste y él no lo pudo usar dame dormir y yo te prometo que te lo voy a cumplir y rompí esa maldición y desde que me convertí gracias a la infinita misericordia de Dios nunca me he apartado de sus caminos ni me apartaré y posiblemente usted esté pasando de mí aunque aunque yo me gozo porque la mayoría de la gente de esta iglesia son los pioneros son los pioneros que su familia nunca ha sido convertido mayormente los hermanos de México que son los primeros que se están convirtiendo al señor y yo lo invito en esta hora que usted que es de los primeros que es de su familia que se ha convertido al señor persevere cambie la historia sea verdaderamente libre en el señor no a medias hermano no a medias no a tradiciones no a tradiciones sea verdaderamente libre porque todos podemos caer en la trampa bueno mi papá fue así mi mamá fue así y decimos yo así soy porque mis padres así son yo me parejo a mi tío yo me parejo a mi tía dicen las hermanos a mi que nadie me diga nada porque yo soy como mi tía María porque a ella decía María pistolas a mí también no usted ya no y ahora es María la hija de Dios usted es María la hija de Dios toda tradición se rompió toda maldición hereditaria se rompió yo quiero que esta noche usted se ponga de pie y haga un pacto con Dios no con el hombre usted no podría confesarme sus pecados a mí yo solo puedo orar por usted no confiéselos a Dios antes de que hagamos yo quisiera ver en esta noche alguna persona siento que hay personas que han estado involucradas en el evangelio en el cristianismo siento que hay personas que sus parientes han sido cristianos y Dios los quiere libertar esta noche hoy hay una oportunidad para que usted entregue su vida al señor y haga uso de esa sangre que fue derramada en la cruz del calvario por usted hoy Dios lo está llamando y le está diciendo quiero hacerte libre quiero hacerte libre quiero que aceptes mi verdadera libertad o usted que está caminando a medias porque no hoy le hace un pacto al señor aunque usted se siente que su vida está con un pie adentro y el otro afuera usted no es verdaderamente libre o somos libres verdaderamente o no somos libres porque no tiene a su rostro la iglesia y comienza a hablar claro claro hay oportunidad para tu vida hay oportunidad para tu vida esta noche para rehacer renovar tus votos con el señor no como una tradición normal sino que señor ahora si ten que unirse la sangre del cordero tiene poder para perdonar todo pecado la sangre de cristo tiene poder para perdonar todo pecado que está pasando por tu mente pensando yo he hecho esto y si el otro me descarrió me leen me alejé de Dios hoy Dios extiende tu madre y te recuerda hijo yo quiero hacerte verdaderamente libre no a media sino verdaderamente libre verdaderamente libre verdaderamente libre es toda atadura diabólica porque no hacemos pacto con Dios alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón esta noche alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón esta noche alguien quiere reconciliarse con Dios luego vamos a entrar a otro proceso con la Santa Cena vamos a hablar quiero que usted quiero reconciliarse con el Señor quiero reconciliarse con el Señor quiero reconciliarse con el Señor que quiere reconciliarse con el Señor o sienta que no está caminando bien o sienta que se ha apartado de los caminos del Señor o sienta que se ha apartado de los caminos del Señor que se ha apartado de los caminos del Señor que quiera hacer un pacto con Dios y ha fallado a Dios has caminado en la carne estos días pero quieres en este día caminar en el Espíritu hay una oportunidad para ti esta noche este es el mensaje que nosotros predicamos reconciliados con Dios reconciliados con Dios Cristo pagó en la cruz del Calvado has estado siendo tentado por filosofías huecas de humano sabiduría de humana conocimiento porque no haces un pacto con Dios esta noche porque no haces un pacto con Dios ahora y por el hoy por el hoy por el hoy padre bendice a David que está entregando su vida al Señor tú sabes Dios su vida tú conoces tú conoces su corazón tú conoces su mente tú conoces su familia tú conoces su necesidad por tanto Señor haz tu obra en su vida haz tu obra en su vida padre sálvalos sálvalos para tu gloria sálvalos para tu gloria sálvalos vamos acepte a Cristo ahí donde usted está es su día es su momento es hora entre su vida nuestro Señor ahí aparecen los números en la pantalla ahí aparecen los números en la pantalla para que usted los llame y confirme su salvación poder unción la gloria de Dios algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange y tú debes vivirlo te invitamos a nuestros servicios lunes escuela de liderazgo sobrenatural martes y jueves servicio de oración y milagros miércoles y viernes células familiares domingo noche de impacto sobrenatural para más información llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana, California Iglesia Oasis de Gloria te esperamos en nuestro próximo programa Dios te bendiga